Ya llevo un rato llamándote y no me lo coges Ya tengo la camisa arrugada de esperarte en el coche ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te haga? Que mientras más tarde quedo, más tú tardas Me tienes de los nervios, loquito perdido No paro de mandarte guaya y tú siempre lo mismo Y tú siempre lo mismo Yo quiero que te montes en mi coche Y darte una vuelta que te desloque Susurrarte al oído y que te sonroje Y robarte un besito y que te enamore Tra, ta, ta, tra, ta, 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 ta Y hacerte los 4K